¡Vamos, mi gente! ¡Ah! ¡Y pongan el sabor! ¡Y pongan la firma! ¡De Paupe Perea! ¡Directamente de Peñón de los Baños! ¡Para ti! ¡Para que se caiga el país! ¡Para que se caiga el país! ¡Sabor! ¡Para que se caiga el cuero! ¡Ah! ¡Del cambio de la pera! ¡Abró! ¡Élice! ¡Vete Sabroso! ¡Vaculis Chigasiaba! ¡Jantita López! ¡Nasi López! ¡Ajá! ¡Porte Ciudadanos! ¡En el barrio de la pera! ¡Y Paupe Perea! ¡Arroz! ¡Sabor! ¡Gracias! ¿Por qué, José? ¿Qué ves aquí al lado, Ricardo? ¿Ves que vengo desde el niño? Que yo me cambié hasta Santa Marta, hasta el niño viejo Pues ante toda la línea ¡Protarte todas las líneas que tiene para atrás! ¡El Pulgar! ¡Es Pulgar! ¡El barrio oscuro! ¡Venga, tal! ¡El Pulgar! ¡El Pulgar! ¡Y todas las botas del Ojo de Agua! ¡Es Pulgar! ¡Y esa amistad! ¡Se llama el Pulgar Perea! ¡Venga! ¡Muchas gracias, Juanmito Perea! ¡Cuánto placer a la gran organización! ¡Mis Nodes! ¡Esos Nodes! ¡Hasta la gente de las cámaras baila! ¡Ajá! ¡Cómo toquen el surdo! ¡Y dice! ¡Samor! ¡Venga, sabroso! ¡A okay, micheinado! ¡Ay, amiguinso para acá! ¡Ajá! ¡Samor! ¡Campo de seis! ¿Y cómo se llama? Directamente de Peñón de los Baños, para ti. Alcohí. ¿Ah? ¿Sacrosos? Oye. Oye. ¿Cuál es el tema? ¿Los huevos? ¿Aponen de sabor? ¿A la música? ¿De dónde? ¿De bando el pavo? ¿Qué vamos a hacer? El pavo, el pulga, el barrio oscuro. El arma con el relojo de agua. ¡Apros! ¡Ven, que sabroso! ¡Ajá! ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué más puede hacer? inverso, inicio. ¡Ajá! ¡Elicense! ¡Elicense! ¡Ajá! ¡Ajá! y y